Ya está abierta la convocatoria, cierra el 15 de octubre a las 14 horas y bueno, tenemos previsto una reunión informativa el miércoles 9 a las 12 horas en el aula mayor. Convocamos a estudiantes, a docentes, a investigadores y a no docentes, todo el que esté interesado acercarse para evacuar dudas. Recuérdenos qué características tiene este programa. Bueno, este es el programa PILA que tenemos intercambios con universidades de Latinoamérica. En esta oportunidad nos han tocado universidades de México, de Colombia, de Brasil, de Paraguay, dependiendo si son plazas para docentes, para investigadores, para no docentes o para estudiantes. Y bueno, desde acá les estamos pagando el pasaje, tienen cubierto el pasaje para llegar a la Universidad de Destino y la Universidad de Destino se hace cargo de todos los gastos de alojamiento y de manutención. ¿Y aproximadamente cuántas plazas hay previstas para los distintos claustros? Para estudiantes tenemos cuatro plazas, para investigadores dos plazas, para docentes dos plazas y dos plazas para no docentes. ¿Los interesados que se presenten a esta convocatoria, cuándo estarían viajando? Todo es para el primer semestre del año 2025. En el caso de los estudiantes, tiene una duración de cinco meses porque cursan durante todo un cuatrimestre. Para docentes, investigadores y no docentes, la duración es de 15 días. Y recuérdenos qué requisitos generales tienen que cumplir los que estén interesados en participar. En el caso de los estudiantes, tienen que tener aprobados al menos el 40% de la carrera. Y en el caso de docentes, investigadores o no docentes, tienen que formar parte de la planta estable de la universidad. O sea, docentes efectivos o no docentes ya concursados. Y bueno, solamente tener ganas de realizar la experiencia.